Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo de información. Vengo a comentaros que es lo que ha pasado en las últimas horas del jueguito, ya sabéis que ayer al parecer hubo algún tipo de problema con Play Store en la versión europea del juego. A priori los jugadores americanos, los jugadores del servidor de América, pues básicamente no han tenido este problema. Sin embargo, pues bueno, los europeos sí lo hemos tenido y en particular hemos ya recibido una compensación al respecto. No sé si el resto de jugadores lo recibirán, sinceramente no lo creo, al mismo tiempo que cuando pasaron los problemas con el servidor de América, los jugadores europeos no tuvimos los problemas. Esto simplemente, los problemas, perdón, la compensación. Básicamente esto lo explico porque ha habido muchísima gente que me ha dicho, oye, a mí ese correo que te ha llegado a ti no me ha llegado. Tened en cuenta que estos dos servidores están separados, tenemos el servidor europeo y el servidor americano, y si ocurren problemas en el servidor europeo, no compensarán al americano y viceversa. Esto es totalmente normal, ya sabéis que no estoy a favor del tema de los servidores, no me gusta y más que estén separados, pero bueno, por términos de lag y ese tipo de cosas lo puedo llegar a comprender. De hecho lo que más me preocupa es que cuando llegue la versión europea, o en este caso la versión global de One Piece Fighting Path, me preocupa que también pase lo mismo. No me gusta porque separa comunidades, sobre todo en este caso que la comunidad hispanohablante es increíblemente grande, pero al estar separando a los continentes, pues obviamente es algo que va a salir bastante mal y que obviamente separa una gran cantidad de comunidad que comparte un mismo idioma que es la comunidad hispanohablante. Sin embargo, pues bueno, este problema ha venido relacionado con el hecho de que básicamente ha habido problemas con Google Play. Por lo visto ha habido bastantes problemas con temas de, creo que era que si publicidad engañosa, que si estafas, que si cosas por el estilo. Había básicamente muchos problemas con el tema pagos, mucha gente hacía los pagos y se los cobraban dos veces. De hecho muchos de vosotros me habéis dicho que incluso hacíais los pagos y no os daban lo que habíais comprado. Esto por norma general se ha ido solucionando de a poco, se ha ido solucionando caso a caso, pero por lo visto el otro día hicieron un mantenimiento y básicamente quitaron My Hero Academia de Stonehenge Hero de la Play Store, básicamente de la Play Store europea y al parecer ya ha sido solucionado. Ya podéis volver a comprar sin ningún tipo de problema y ya podéis volver a descargar el juego, cosa que hasta el momento no se podía hacer y que obviamente es bastante preocupante. Este tipo de publicidad al juego pues obviamente no le viene nada bien, el hecho de que haya tenido problemas por supuestas estafas, supuesta publicidad engañosa y ese tipo de cosas y que el juego de por sí pues tenga tantos problemas de salida. No lo voy a negar, a mí el juego me gusta mucho, pero esto no le hace ningún tipo de favor, de hecho pues obviamente habla muy mal de él como básicamente contenido al cual vender al resto de jugadores, ¿no? Hacer publicidad de un juego que está turbo bugueado es relativamente complicado, pero oye, hay que tener en cuenta que los lanzamientos pues en algunos casos pueden resultar complicados y en particular pues a lo mejor los de esta empresa que no se han planteado o nunca habían sacado ningún juego en lo que vendría a ser el resto del mundo que no fuese China. Recordad que bueno, es un mercado que a lo mejor no domina y esperemos que sean cosas de esta índole, ¿no? Que no sean otro tipo de problemas algo más turbios como lo que estábamos mencionando. Esperemos que sea más fruto de la inexperiencia que otro tipo de cosas. Yo quiero pensar que es así, de verdad que en My Hero Academia Strongest Hero, lo que son por lo menos la gente que está encargada del community management, de básicamente comunicarse con la comunidad y demás, se está comportando, está informando bastante bien por lo que sería Twitter, a pesar de que parecen personas, que incluso han puesto a personas chinas al cargo de este tipo de labor, cosa que no me termina de convencer, no por nada, sino porque se les ve que hay muchas cosas que no hacen bien, muchos errores gramaticales, cosa que no te cabría esperar en una cuenta oficial de un juego. Sin embargo, pues bueno, esta ha sido la compensación, 200 monedas por no poder descargar el juego y 3 singles de cartas, que bueno, sin más, no hay mucho más que mencionar, algo que no ha sido la gran cosa, pero bueno, es mejor que nada y yo por lo menos no me he visto afectado por el error. Y obviamente, pues bueno, ya tenía descargado mi juego, yo ya no le estoy metiendo dinero al mismo y no tengo ningún tipo de intención de seguir haciéndolo, con lo cual, pues bueno, esto que me llevo, por básicamente, a mí no me ha pasado nada, porque la gente que ha estado jugando sin ningún tipo de problema, pues sin más, y la gente que ha tenido problemas con sus pagos y demás, pues espero que se lo hayan solucionado. Recordad, el tema de los refunds, no lo hagáis, muy pero que muy importante, de verdad, no os volváis locos, porque os acabarán baneando la cuenta. Hay muchísima gente que está hablando del tema refunds, y es que os calentáis demasiado. Si pagáis por un producto, asumid las consecuencias y pagad por él, no piráis luego el reembolso, porque me parece bastante XD por la parte de algunas personas. Sin embargo, vamos a hablar del tema My Hero Academia, porque ayer pasaron bastantes cositas relacionadas con que el juego desapareció de la Play Store. Estas cositas pasan por nada más y por nada menos que esto. My Hero Academia The Strongest Hero aparecía como desarrolladora de... Bueno, perdón, Sony Pictures Television aparecía como desarrolladora de My Hero Academia The Strongest Hero. Esto pasó únicamente durante unas cuantas horas, y es algo que sinceramente no sabemos cómo está funcionando. Al parecer, la desarrolladora de My Hero Academia The Strongest Hero es Aplus Japan, que es la empresa a priori que está desarrollando el juego. Sin embargo, parece ser que dentro de lo que sería la versión europea y la versión, sobre todo, americana, está sobre todo lo que vendría a ser Sony trabajando, por así decir, por detrás. Al parecer, el juego les pertenece. Yo ya os digo que de esto no controlo tanto, del tema de empresas, del tema de licencias, no estoy muy al día. Pero al parecer, según he estado leyendo por Twitter, siempre informándome un poco con lo que sería Azuro, que es una persona que se está dedicando a postear por norma general información de My Hero Academia The Strongest Hero, que siempre lo tenéis ahí abajo en la descripción. Pues básicamente estuvo posteando ayer todo este tipo de cosas, que obviamente son bastante interesantes y son bastante llamativas. Que una empresa como Sony estuviese detrás de un juego como este, pues estaría bastante bien. Al fin y al cabo, pues no dejaría de ser una buena noticia, porque el hecho de que lo desarrolle una empresa china, pues obviamente no pasa nada, pero que se encargue de su, bueno, por así decir, su desarrollo en otros continentes, pues a lo mejor no es que esté mal, sino que obviamente vamos a tener una atención algo más tardía y una atención un poco más limitadita de la que podríamos tener si una empresa como Sony o una empresa en sí europea o americana se encargase del desarrollo aquí. Que esto no significa que el juego no sea de Aplus Japón, que no sean de los desarrolladores como tal, pero obviamente, pues bueno, sería interesante que una empresa como Sony con ese renombre estuviese detrás de lo que sería el desarrollo del juego. Sin embargo, ya os digo, esto ha pasado durante únicamente unas horas, tal y como ha posteado Azuro por aquí. Estáis viendo que solo hay 13 horas de diferencia entre cada una de las capturas. Por aquí ponía Sony Pictures, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si en algún momento Sony se encargará directamente del desarrollo, de momento al parecer no va a ser así, pero ahora, pues bueno, ha vuelto a Aplus Japón, que os lo enseñaría en el móvil, pero el cromo básicamente se revienta esto, ahí pone Aplus Japón, lo pone en un... bueno, no lo pone porque está en verde. Pero bueno, ya me habéis entendido, básicamente Aplus Japón sigue a priori desarrollando el juego y ya veremos si hay algún tipo de cambio. También relacionado con los posteos que hizo ayer Zuro, he estado leyendo un poquito su Twitter porque al parecer ha tenido pequeños problemas o simplemente la gente ha estado malinterpretando sus palabras o aprovechándose de sus publicaciones para hacer clickbaits y cosas por el estilo. Lo típico, ¿no? Ya estamos viendo por aquí, por favor, no postéis vídeos del palo o tuiteéis cosas del palo. Bueno, ¿Sony está comprando My Hero Academia Strongest Hero? No, ¿cuál es el futuro juego? Ya sabemos cómo funciona esto y obviamente os vengo a informar. De momento no hay nada confirmado, obviamente seguiremos al tanto, pero de nuevo, es una posibilidad, es algo que puede ocurrir. De nuevo, no es que lo tengan que comprar, es que ya es de Sony, lo que es el juego ya es de Sony. De hecho, si nos vamos a la página oficial, que es la que estáis viendo por ahí, de Sony Pictures, dentro de su propio contenido ya tienen el juego, ¿no? Ya estáis viendo que tienen ahí My Hero Academia de Strongest Hero. Así que simplemente os lo comento como curiosidad, porque es un detalle que me parece bastante interesante. Como no, obviamente, pues bueno, llama la atención que una empresa como Sony se dedique a básicamente llevar el jueguito. Pero mientras tanto, pues bueno, seguimos en las manos de Aplus Japan, que no es que esté haciendo un mal trabajo, sí que es cierto que al parecer tienen problemas con lo que sería la versión taiwanesa, que está a priori falta de contenido. Ya veremos cómo se soluciona eso. Pero la versión global no tiene por qué verse afectada por ello. Así que, pues bueno, de nuevo tendremos que esperar un poquito más y espero que todo salga bien. El jueguito me está encantando y quiero que vaya bastante más adelante. Así que nada más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como sabréis, yo voy a mantener informado prácticamente de todo lo que vea. Y si quieres seguir informado o informado, pues básicamente suscríbete al canal. Es totalmente gratis. Comparte el vídeo con tus amigos para que se enteren de todo este tipo de cosas que estaba pasando. Y yo mientras tanto me despido por aquí. De nuevo, tenéis los enlaces en la descripción de Zuro, que es la persona que está, insisto, trayendo este tipo de información. Bastante interesante. Y aparte también tenéis mi Twitter y mi Twitch, donde estoy bastante activo todos los días. Y recordad que os podéis unir al canal de una forma monetaria, ayudando monetariamente para apoyar el contenido. Así que nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.